Bienvenidos una vez más a mi canal en YouTube. En esta oportunidad hablaremos sobre cómo importar productos de Estados Unidos. Antes de iniciar, quiero agradecer a las personas que se comunican con nosotros al número 993396440, que están pidiendo información sobre cómo hacer compras americanas. Muchos de ellos se encuentran ya con nosotros en un taller, en una asesoría personalizada, que les permite hacer sus compras americanas sin problemas. También nos pueden visitar en Facebook como Rolis Perú. A todos los que nos ven en este momento en el video, también invitarlos a que nos puedan enviar sus consultas al WhatsApp y pedir información, que gustoso nos voy a atender. En este video les voy a mostrar cómo poder hacer una compra de zapatillas. Muchos me pedían en realidad el video de zapatillas y hoy les he traído lo que me estaban pidiendo. Comentarles que las zapatillas provienen al Perú de dos formas. O bien provienen de un proveedor chino, una réplica china, o provienen de Estados Unidos como producto original. Si yo compro zapatillas chinas, son réplicas de alta calidad que también son muy buenas. Ahí, por ejemplo, el precio de la zapatilla varía por la calidad. En el caso americano, el precio es el mismo, es uno solo, no hay caridades. El precio es uno solo en base a la marca o la firma que lo produce. Ahora, traer zapatillas no es complicado, es muy sencillo. Muy bien. Existen formas de que los precios que tengamos en Estados Unidos puedan todavía ser menores. Para eso, hoy te voy a dar un tip, te voy a dar un troquito, para que tú puedas aminorar el precio de un producto y aquí lo puedas conseguir a mucho menos. Esto permite que economizar a la hora que tú lo vas a traer y lo vas a importar del Perú, también estarías ahorrando. Eso sería para ti una ganancia. ¿Por qué? Porque estarías consiguiendo un producto para ti, para tu uso, a un precio cómodo o quizás también para empezar el negocio o una venta de zapatillas. ¿Sí? Entonces, el unboxing de hoy va a permitir que tú puedas ver el producto americano. Bueno, justamente acá tengo el paquete, no lo hemos abierto todavía. Y acá tú vas a ver cómo el producto llega, cómo lo han enviado de Estados Unidos aquí y te voy a pasar los tips para que tú puedas hacer tu compra americana con nosotros sin problemas. Acompañanos. Bien, veamos algunos consejos para comprar zapatillas y encontrar los mejores precios. Tips para importar zapatillas. Buscar el producto en diversos websites o en algunos recomendados. Es importante que tú siempre estés navegando por internet, buscando el producto que deseas, no solamente en una página, sino en dos, en tres o en muchas páginas, hasta que puedas encontrar el producto deseado y el precio aproximado que más o menos tú crees que sería el producto económico que puedes importar. Empieza tu búsqueda por los que están en oferta o aplican descuentos. Esto se llama sale o, en este caso, clearance. El sale o la oferta o el clearance, la adquiración, son los productos que primero es el que debes observar. Pueden ser productos muy interesantes, pueden ser zapatillas, puede ser ropa, puede ser lo que estás buscando y que seguramente en ese momento se encuentran a un precio muy cómodo y que tú podrías comprar para poder hacer que tu inversión te genere una mayor rentabilidad. Entonces, no olvides siempre empezar por lo que son los sales, que son las ofertas o liquidaciones. Eso lo vas a ver siempre en todas las páginas que tú visites antes de comprar tu producto. Ordena la búsqueda de los productos siempre por el precio de menor a mayor, para encontrar propuestas de ventas interesantes. Luego de ingresar a la página y buscar tu producto y empezar por las ofertas y la liquidación, es bueno que tú reorganices la información. Ordenes el producto por el precio siempre de menor a mayor. Es posible que cuando veas productos a un precio mucho más cómodo, de repente encuentres algunas propuestas nuevas, de repente tú ibas por una camiseta y al final apareció la camiseta y apareció de repente por un short que también estaba muy bonito para comprar o apareció otra prenda o un calzado diferente para un familiar y que también está en un precio tentador. Así que sería bueno que siempre ordenes el producto por los precios. Revisa en el site donde haces tu compra cuánto es el monto mínimo para acceder a promociones. Siempre las páginas web donde tú compras productos americanos tienen ofertas o tienen propuestas de promociones. ¿Correcto? Así que siempre hay que estar viendo cuál es la oferta del día o la semana o del momento y aprovecharlo. Acá por ejemplo se puede ver zapatillas que están de oferta o están de liquidación y acá podemos ver que el precio real está de un color y el precio de oferta está de un color más resaltado, en este caso en rojo, ¿sí? Y los mensajes son claros. Está el sale o puede aparecer el clearance, que son las liquidaciones. Es importante también, como te comentaba, organizar el producto por el precio. Siempre de menor a mayor y los contextos, en este caso los mensajes para poder hacer el orden de los productos, siempre lo vas a encontrar en inglés. ¿Correcto? Y las páginas de Estados Unidos siempre dan promociones en base a algún criterio o alguna condición. Es posible que te pidan un monto mínimo de compra o posiblemente ya están dando descuentos del 50, 60, 70% por compras en diversos productos o solamente en algunos seleccionados, pero siempre vas a encontrar propuestas que van a mejorar tu compra y harán siempre que tu inversión sea la más adecuada, ¿sí? Entonces, estos han sido los tips y ahora sigamos con el unboxing. Muy bien, vamos a empezar el unboxing de las zapatillas Jordan, ¿correcto? Este es el empaque principal del producto que llegó ayer de la aduana. Y está totalmente sellado. Está también el nombre y las etiquetas. Acá está mi nombre, por ejemplo. Es la persona que lo ha comprado. Los couriers, por ejemplo, manejamos UPS. El UPS es un courier muy bueno en Estados Unidos. ¿Y qué nos brinda el tema de envío de paquetería? ¿Ya? Vamos a ver quién nos trae ahorita. Recordadme a los amigos que estamos en Facebook con el nombre de Rolis Perú. Y que pueden pedir una consulta gratuita al número de WhatsApp 993396440. Muy bien, entonces, hemos abierto la caja. Aquí, por ejemplo, vamos a observar las zapatillas. ¿Qué lo pueden ver? ¿Correcto? Vamos a sacar acá todo lo que es la publicidad. Aquí, por ejemplo, tenemos el comprobante. El comprobante de la compra. ¿Sí? Estas zapatillas, por ejemplo, nos han costado aproximadamente 104 dólares. ¿Sí? Dos zapatillas Jordan para niños al monto de 104 dólares. ¿Sí? Acá está justamente la factura. Y acá tenemos, por ejemplo, en algunos comprobantes, alguna publicidad, digamos, de comidas, de más compras, que podemos hacer también en Estados Unidos. ¿Sí? Vamos a dejar acá un poquito a un lado la documentación. Y aquí están ellos. Miren. Una de las cualidades de comprar en Estados Unidos es que este tipo de empaque, estas cajas, siempre protege a la mercancía que usted va a comprar. ¿No? Bueno, trata siempre, en lo posible, de que se maltraten las cajas. ¿Correcto? Porque muchos van a querer que este producto sea, o para regalo, para uso personal, o también puede ser para la venta. Así que, este tipo de empaque nos ayuda siempre a proteger la mercadería. ¿Ya? Vamos a sacar, acá tenemos un par. Y acá está el otro. ¿Sí? Muy bien. Vean, por favor, producto americano, producto original, americano, directo de Estados Unidos. Acá tenemos el otro. Producto americano. Muy bien. Están los dos. Producto americano traído de Estados Unidos. ¿Sí? También, otra cualidad, es que las cajas tienen ya un código de barras. Tienen también las tallas que hemos comprado. Tienen información. El etiquetado es, obviamente, americano. No es un etiquetado que ha sido acá en Perú. Ya que este producto proviene de un retail, ¿no? Acá también las cajas están bien cuidadas, están bien. No veo ningún tipo de amaldrazo. Acá está muy bien conservada. Acá también tenemos etiquetados del producto. ¿Correcto? Muy bien. La talla. Y aquí también tenemos el etiquetado. La talla 11.000. ¿Sí? Entonces, vamos a ver rápidamente los productos. En otro video les voy a mostrar con más calma las zapatillas que hemos comprado. Con algunos detalles de lo que son productos americanos. ¿Sí? Aquí la entrega del producto siempre es con papel. ¿Correcto? No con bolsa. Muy bien. Vamos a ver acá. Aquí tenemos las zapatillas Jordan. Muy bien. Son zapatillas originales. Aquí está el modelo que hemos comprado. Ahí lo pueden ver, amigos. Ahí. Zapatilla americana. Zapatilla original. Traída de Estados Unidos. Ya veremos después, con algunas fotos, en otro video, un review de las zapatillas que hemos traído. ¿Sí? Acá tenemos el otro par. Muy bien. Ahí está. ¿Correcto? Nos ha enviado, por ejemplo, acá un adhesivo que podemos colocarlo de repente en la casa, en el auto, en las lunas. Aquí es el logo de Jordan. ¿Sí? Entonces, acá hemos visto ya rápidamente las zapatillas Jordan que hemos comprado. Muy bien. Vamos a guardar aquí. Este producto también es para un cliente que nos ha pedido a sus hijas. Muy bien. Es hincha de este modelo Jordan. Vamos a ver el otro modelito. Aquí también la entrega del paquete es protegida con un papel. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a sacar acá un papel con cuidado. Aquí tenemos la misma zapatilla, pero en una talla menor. ¿Sí? Son para dos niños. Una más grande, una más chiquita. Y tenemos la misma zapatilla Jordan. Para decirles que es de una muy buena calidad. Se nota claramente la textura. La firmeza con la cual ha sido creada la zapatilla. Muy bien. Definitivamente el producto americano siempre tiende a tener sus características primordiales. ¿Sí? Bueno. En la zapatilla de niños hay veces que no vienen calzadores. El calzador a veces viene más que todo en zapatillas ya para adultos. ¿Sí? Acá tenemos una zapatilla Jordan y aquí tenemos la otra. Muy bien. Acá está. Lo estamos revisando rápidamente porque ya después en otro video veremos un review con unas fotos más, obviamente más tiempo. Para poderlo mejorar. Acá está. La zapatilla Jordan. ¿No? Calidad muy buena. Correcto. La planta. Producto totalmente original. Y también viene con su sticker de Jordan para poderlo colocar en el hogar o en el auto. Muy bien. Bueno amigos. En este video, como les dije, hemos logrado mostrarles cómo comprar un producto americano. ¿Sí? Comentarles que no es complicado. Tampoco requiere una gran inversión para comprar un producto americano. Muy bien. Comuníquense con nosotros al número 993396440. Qué gustoso lo voy a atender en sus consultas. ¿Sí? Pueden seguirnos también en la página de Facebook como Rolis Perú. Más adelante tengo otro video de otro paquete que nos va a llegar en estos días. Muy bien. De otros clientes. Y que se los voy a mostrar a ustedes mediante este canal de YouTube. Les pido por favor que nos acompañen con el famoso me gusta. ¿Correcto? Denle por favor manita arriba me gusta a este video. Inscríbanse por favor. Inscríbanse en el canal para que pueda recibir los videos próximos que voy a hacer de cómo importar a Estados Unidos. Más adelante estaremos comprando ya con una mayor cantidad. Y estaremos también variando a otros productos que la gente en realidad me está pidiendo. ¿Cómo puede importar a los Estados Unidos? Muy bien. Entonces en este video le hemos mostrado a usted cómo traer zapatillas y oro. ¿Sí? Entonces de mi parte será hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!